Matá más que yo, culo Dejó que sobreviviera Nos mató una banda, dos 15 Si, bolue, pero yo te conozco Te conozco No sé cómo sos, bolue Ah, no nos llegaremos porque no Están acá, están acá, no te metas La mierda esa porque Si, uno solo, ¿verdad? Pero hay que... Nos puede dar 3 francas y una parte Si, vamonos a la zona, si ya va a salir Si, va a salir a la frata alcantarilla esa Si, si, se va a morir Ahí lo maté Lo maté Listo, bolue Coronado Buah, la quinta de la noche, bolue Se gano Conseguiste la victoria con más de 10 Kilos, me dice Así meter el culiao a la misión No No